Su compa Jari Franco y la leyenda de la banda, Julio Preciado Como arranco el dolor aquí en mi alma Como seguir después de ti, si no hay mañana Y tú sin saber, como te extraña el frío de mis madrugadas Como reclama tu presencia mi mirada Me duele tanto extrañarte, siempre más cada vez Todo me recuerda a ti Una canción, una pareja de la mano Y los lugares por donde juntos paseamos En silencio me preguntan por ti Todo me recuerda a ti Es por demás disimular cuánto te amo Que son mis noches tan eternas Y te extraño Porque no sirvo para estar sin ti Y todo me recuerda a ti mi amor Soy Julio Preciado Y mi compa Jari Franco Y yo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos saluda su compa Jari Franco Aquí estoy con mi padrino Julio Preciado Estamos grabando el video de este tema que se llama Todo me recuerda a ti Estamos en el observatorio 1873 Ahí se los encargamos mucho Aquí en Mazatlán, Sinaloa Lo metí a estudiar la historia de Mazatlán Antes de hacer este video Así que ya, ya Para que no se me fuera el número Ya vamos a hablar un poquito más ahora Se los encargamos mucho Que Dios los bendiga Ánimo Ánimo En silencio Me preguntan por ti Todo me recuerda a ti Es por demás disimular Cuánto te amo Que son mis noches tan eternas Y te extraño Porque no sirvo para estar sin ti Que son mis noches tan eternas Y te extraño Porque no sirvo Para estar sin ti